Esta es una sabrosura tridimensional Melisa y Mancha, herencia de David Te has tomado muy en serio el papel protagonista Piensa que como te fuiste se acabó mi mundo y no tengo remedio Joven quiero que despiertes porque de amor nadie se ha muerto que yo sepa Más bien la tortura va a ser pa' ti cuando sepas que yo ando en mi cuento Y todo lo que no hiciste conmigo quien llegue que haga lo que quiera Ay porque personas como tú de un corazón son las que salen rapidito Porque creen que conllevasse a medio mundo ya la están tirando toda Y tú que estabas muy confiada porque yo era super especial contigo Y quisiste ser tan viva que al final terminaste siendo boba Y no me busques, no me llames, no me insistas Ay lo que tú no me di, otra me lo dio, otra me lo dio, otra me lo dio Todo esto no llega y otra si llegó, otra si llegó, otra si llegó Y pa' que te derrabie en la cama no, no tiene ni punto de comparación Y con ese es que me vas a salir Por eso es que yo insisto, compadre Javier Prada Hay que ponerlas a caminar del hechizo Vámonos para España Flamenco Hasta vamos chiquillos Que truenen Carlos Padilla Y Dios Mar García Ojo con los que vienen Agárrense Ya Ay, oye lo tanto arisa En la ciudad bonita Piensa lo que te parezca Ya me tienes sin cuidado No tuviste ni dos dedos de frente al no ver lo que estabas perdiendo Y te pusiste en la ridiculez de celarme sin ser nada mío Ay que tú creíste débil, te salió más bravo que Rambo en su tiempo Y ni cosquillitas siento, ni cuéntame, di que ya no estás conmigo Porque siento que te voy a hacer más falta de la que tú vas a hacerme Y no pienses que voy a hablar mal de ti Aunque no creas no es mi estilo Lo que más me ha dado risa es que pensaba que por ti iba a enloquecerme Y eres tú la que me va a pedir llorando que quieres volver conmigo Y no me busques, no me llames, no me insistas Ay lo que tú no me diste Otra me lo dio, otra me lo dio, otra me lo dio Donde tú no llegaste, otra sí llegó Otra sí llegó, otra sí llegó Y pa' que te derrapie en la cama no, no tiene ni punto de comparación Ay Ay ve, esto me sale del alma Pa' mi sobrinito Daniela y Vicentico Caballero Gente Oye locario, Vicentico Redondo Salúdame a Fabio Torres Y a mi hermanito el chaval Juan Pablo González Juan Pablo González